¿Personaje secundario? ¿Yo? No. No, señor. ¿Por qué te voy a agarrar? Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera. Aquí en Chile. Muy buena tarde, señor presidente. ¿Conoces a Neruda? No. No, yo no. Sí. Sí, señor. Atrápero y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Me siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará? No sabemos. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Querés que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. Tiene que estar en alguna parte. Tiene razón. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso. Para eso luchamos, camarada. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. Soy yo. Soy yo. Soy yo. ¿Por qué? El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. ¡Cablo! Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Esto tiene que ser una cacería salvaje. ¡No!